Nayib Surliza, como todos los viernes, nos tiene una extraordinaria entrevista, pero esta semana estuvo con Guillermo Dañino, él es un religioso peruano de la congregación de los hermanos de la Salle, actor de películas en la China, prolífico escritor y traductor del chino al español. Una sorpresa total y gratísima. Adelante entonces con la entrevista de Nayib Surliza. Hola amigos de Wilax TV, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de cerca a Guillermo Dañino Ribato, gran especialista en el mundo, en cultura china y el más importante intérprete de la literatura china al español en la actualidad. Qué gusto tan grande verte Guillermo. Igualmente, igualmente, me da mucha alegría verte por aquí. Te agradezco mucho que nos recibas acá en la casa principal de los hermanos de la Salle. Ya, me alegra mucho que hayas podido venir y bueno, encantado de conversar contigo acerca de lo que interesa. Cuéntame Guillermo, tú naciste en Trujillo, ¿verdad? Así es, hace 83 años exactamente. Y eres descendiente del compositor de la letra del himno nacional, don José de la Torre Yugarte. Así es, mi padre era Dañino de la Torre Yugarte, así es. Cuéntame Guillermo, tú desde muy temprana edad tuviste la inclinación por la vocación de ser sacerdote o hermano. Cuéntanos la anécdota. Bien, yo ingresé a los 8 años de edad a la escuela de pedagogía que los hermanos dirigían en la avenida Bolivia. Esta escuela pertenecía a la Universidad Católica y fue clausurada muchos años después. Yo ingresé al tercer año de primaria y cuando estaba en quinto de primaria me vino la idea de la vocación. Me gustaba enseñar, me gustaba estudiar y me gustaba la vida de los hermanos que yo conocí en esa escuela. Y entonces sucede que un día, más o menos yo tendría 12 años de edad, recibí una carta de un hermano que me decía acabamos de fundar el noviciado en Arequipa, aquí hay un sitio para ti. Y ahí me nació la idea de vocación. Entonces yo les pedí a mis hermanos y a mi madre el permiso para ir al noviciado, pero me aconsejaron que esperara. Y solo me dieron el permiso a los 17 años de edad, o sea que yo ya estoy acostumbrado a esperar. Para el público que no conoce la diferencia entre un hermano y un sacerdote, ¿pudieras brevemente explicarles cuál es la diferencia entre una vocación y la otra? Bueno, nosotros somos religiosos, es decir, pertenecemos a una comunidad, tenemos votos, tenemos superiores, vivimos en común y generalmente tenemos trabajo común también. Es más o menos lo que decía graciosamente un hermano cubano, nosotros somos como monjas en masculino, es decir, no celebramos misa, no tenemos sacerdotes, no confesamos, en fin, pero sí vivimos una vida dedicada a la religión, pues a Dios. Gradualmente me di cuenta de que en el sistema de esa época había una serie de restricciones, más o menos inexplicables. Por ejemplo, no nos permitían estudiar en serio, sino después de haber hecho la profesión perpetua, lo que significaba un mínimo de 25 años de edad y haber sido aceptado a la profesión perpetua. Y entonces sucede que yo, como todos los hermanos jóvenes de la época, tuve que esperar hasta los 25 años, me aceptaron a la profesión perpetua, y con los votos ya hechos fui donde mi superior y le dije, hermano, yo quisiera comenzar a estudiar en serio. Y entonces él me dijo, tenemos un proyecto para ti, así que si puedes estudia por tu cuenta latín, griego y si puedes hebreo. Bueno, yo me dediqué solamente a latín porque estudiar tres lenguas a la vez es un enredo. Así que el primer año, cuando ya cumplí 26, había estudiado latín. Voy donde lo superior y a los 26 años, hermano, yo quisiera, como le dije, comenzar a estudiar. Y él me contó, los hermanos de la SAIE hemos inaugurado en Roma una sección de la Universidad de Letrán para ir a estudiar allá. Y pensamos mandarte a esa zona, en fin, a hacer estudios. ¿Y te llegaron a enviar o tuviste que esperar muchos años? No fui nunca, porque al año siguiente mandaron a un amigo mío, dos años después mandaron a otro peruano, tres años después mandaron a un español, cuatro años después no había plata para mandar a nadie. Esto abreviando una historia de años de espera, ¿no? Como dije antes, yo ya estoy acostumbrado a esperar. Sucede que yo ya había cumplido 31 años y no había comenzado a estudiar. Y llegó un superior, al cual conocíamos muy poco, que me dijo, en una conversación muy seria y muy dura para mí, me dijo algunas cosas que no entendí. Me dijo, usted no lo vamos a mandar a estudiar, por tres razones. La primera, porque es mal religioso. Y yo me dije, a los malos religiosos se los aleja de los formandos, de los novicios. Y yo estaba trabajando en el noviciado, entonces me dije, no hay lógica. Segundo, nunca le hemos prometido nada. Claro, él no me había hablado nunca, pero el provincial sí. Y tercero, usted ya es muy viejo para comenzar a estudiar. Local, me dolió terriblemente porque me parecía hasta cruel. Dios me ha pagado de una manera completamente inesperada lo que yo tanto había soñado y que creo yo que él ya me estaba preparando desde el inicio. Es decir, a los 31 años comencé a estudiar y unos años más tarde apareció China al horizonte de una manera completamente inesperada. ¿Cómo fue? Porque tú de repente, de la noche a la mañana, fuiste invitado por el gobierno chino. ¿Por qué te invitan a ti? Bien, de acuerdo a lo que yo conozco, los chinos en sus trabajos con lenguas extranjeras, por ejemplo, para enseñar cualquier idioma, o para la televisión, o para la radio, o para libros o revistas, siempre tienen expertos nativos de esa lengua. Y entonces, me llamaron un día que yo estaba yendo al noviciado, donde Noé Ceballos era ahí el director, y uno de los novicios me dice, mira, te están llamando por teléfono. Estoy hablando del año 79. Entonces, me dije, ¿y quién es? Es un señor que habla bien, pero con un acento raro. Entonces, yo levanté el teléfono y digo, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y me dice, disculpe, ¿usted es el señor Guillermo Alejandro? Yo me había olvidado que Alejandro es mi segundo nombre. Le digo, sí, sí, Guillermo Alejandro Dañino. Sí, sí, soy yo. Por favor, acérquese lo más pronto posible a la embajada china. Yo soy el agregado cultural, mi apellido Pan. Quiero hablar con usted. Y tú te habrás asustado, porque es la época en que China era comunista y agresiva con los extranjeros. Bueno, no me había asustado mucho, porque yo conocía otros aspectos positivos de la realidad china, por personas que había conocido que habían estado allá. Y bueno, de todas maneras, me preguntaba, ¿para qué me estarán llamando? ¿Querrán que les dé una charla, que ayude a corregir alguna traducción? No sabía. Al día siguiente fui a la embajada y el agregado cultural, un chino alto y gordo, me dice, seguramente querrá saber usted, estábamos con nuestra tacita de té, ¿por qué lo he llamado? Sí, por favor, ¿me lo puede decir? Bien, literalmente me dijo, en nombre del gobierno de mi país, queremos pedirle un servicio, que vaya usted a enseñar a la Universidad de Nankín. ¿Y alguna vez te hiciste la pregunta o llegaste a enterarte por qué te escogieron precisamente a ti y no a algún otro personaje? Bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer esa pregunta. Por otra parte, yo no he sido el único peruano invitado, ¿no? Así que digo, me tocó, entre otras razones, porque yo enseñaba en San Marcos y seguramente que mi existencia llegó a oídos de la embajada porque ahí tenían alumnos chinos. Ah, qué interesante. Ya, y entonces los alumnos chinos habrán comentado, o los profesores, y finalmente pues pensaron en mí, a pesar de mi apellido. Y bueno, hasta ahora no se han dado cuenta de que soy dañino. Y, pero, es interesantísima tu trayectoria y tu historia, porque con el transcurrir de los años, tú has resultado siendo una de las personas que más libros ha publicado sobre la cultura y la literatura china en español. Así es, bueno, o sea, lo pienso. Y bueno, un detalle que creo que vale la pena comentarlo. A los dos meses, más o menos, de dar clases allá, yo enseñaba a los profesores de español. Como eran profesionales de la lengua, hablan el español como nosotros. Y yo les daba clases de literatura, lingüística, psicología, lo que me pedían. En un momento me dijeron, mira, escoge tú cómo quieres tu nombre. Yo les dije, quiero fonéticamente, no por dañino, sino por Guillermo. Buscaron un libro y encontraron que era la traducción de los nombres europeos al chino. En español, Guillermo se traducía como, yo les dije, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque por lo que yo sé, los nombres de los chinos tienen dos o tres sílabas. Por ejemplo, Lao Tzu, o Kung Fu Tzu, o Mao Tse Tung, o Changai Shek, o Fu Manchu. Dos o tres, pero no más. Y me dijeron, efectivamente, si una persona tiene un nombre de muchas sílabas, es señal de que no es chino. Entonces yo les digo, yo quiero ser chino, así que tres, lo máximo. Y conversando, conversando, decidimos que yo me llamo Chiyemo. Pero tú les contestaste que tú querías ser chino y el destino ha hecho que así sea, porque la comunidad china y el gobierno de China te han nombrado chino honorario. Así es, chino honoris causa, según está consignada una baldosa de la calle Acapón. Bueno, y entonces el detalle es que Chiy, mi nombre, porque ellos ponen primero el apellido, ¿no? Mao Tse Tung Mao es el apellido. Chiy es mi apellido, significa afortunado. Yemmo puede entenderse como papel y tinta, es decir, escritor. Escritor afortunado me dieron este nombre cuando yo acababa de llegar. En mi vida había pensado que podía dedicarme a escribir algo sobre China. ¿Y eso sería lo que te prendió la mecha para escribir tu maravilloso libro desde China? Así es, fue mi primera obra. Y ahora yo tengo escritos 26 libros, de los cuales 24 están publicados y dos están en prensa.